Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, este, hoy es nuestro primer vlogmas y me siento como nerviosa, como si fuera mi primera vez grabando un video, este, pero bueno, vamos a comenzar con esto, a ver que sucede, este, ahorita me estoy alistando ya para irme hoy voy a entrar más tarde porque, háganme cuenta, ya les dije que les había dicho que trabajaba con mis hermanas, no, este, tienen una papelería, entonces, como hoy no hay clases aquí, este, hoy, pues no hay clases, casi no hay mucho movimiento desde temprano, entonces voy a entrar más tarde por eso, y aparte, el día de hoy es cumpleaños de otra de mis hermanas y va a ir conmigo al ratito, a desayunar, en el trabajo por su cumpleaños, ¿no? como vivimos nosotras juntas, ella y yo, no juntas, cerca, pues, no es bien, este, temprano, ¿no? y hoy es su cumpleaños, ¿no? entonces quedamos de desayunar juntas, pues, para, por su cumpleaños, como vivimos cerca, muy, muy cerca, entonces, pues, nada más ella y yo nos podemos festejar por ejemplo, cuando fue el cumpleaños de, los dos cumpleaños de mis dos sobrinos, los cumpleaños de mis sobrinos, este, hijos de ella también nomás nosotros cuatro celebramos a cada uno, cuando fue el mío, también ellos tres vinieron y, pues, así como botaneamos por mi cumpleaños y, ahorita, ya me quiero dar prisa para ponerle, aunque sea un letrerito de feliz cumpleaños, inflar algunos poquitos globos y, ya, este, pues, cuando llegue, ella para desayunar, que vea eso, ¿no? y, pues, bueno, déjenme, me doy prisa porque no quiero que sea la parte ya tengo un ratito que llegué y, ahorita, me voy a poner a hacerle su letrerito y, por ejemplo, va a hacerle su letrerito y, en verdad, esa es la buena idea que me trajime va a hacer algo sencillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!